¡No me puedo mover! ¡Lavar! 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 ¡Ya la fui! ¡Lavar! La pati era petiza Aquí hay la parte del pozo de cala Así se viene con... ...en la rodilla ...en la rodilla ¡Lavar! ¡Pero no hablo! Tú haldis ¡Pero no puedo darlo! ¡No te llegué a la zona! Oye, ahí llegó la zona ¿Tienes que yo darme? ¿Tienes que ayudarme? ¿ Me ringan sin estudios? No te rile... Yo voy a entrar al lado, yo también Pero calme, te está al lado Yo... Yo... ¿Le quieren enterrar al lado ahí Ustedes? Sí Vamos, ¿qué está haciendo? Está tocado esto ¿Comenace ahí? ¿Comenace ahí? No, es que... Me... Me está tirando las rodillas No, lo ha encantado Ahí está bien A ver ¿Y quién te va a sacar? ¿Pasé al auto? No te subís ¿Te va a caminar? Yo al lado de mi mami ¡Dale! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¡Dale! ¡Espera! ¡Allí en la camioneta no te va! ¡Anda! ¡Sentate! ¿Sabés cuándo la van a alcanzar? ¡No!